Tú escúchalas, Candelazos Tromigales En el barrio donde yo vivo hay una vieja criticona En el barrio donde yo vivo hay una vieja criticona Como no tienen oficio, criticando pasan las horas Como no tienen oficio, criticando pasan las horas Tú escúchalas, Candelazos Tromigales Así pasan todo el día, hablando de los vecinos Allí pasan todo el día, hablando de los vecinos Tú escuchas, Candelazos Tromigales Y no ha habido todavía, quien le dé su merecido Y no ha habido todavía, quien le dé su merecido Tú escuchas, Candelazos Tromigales Tú escuchas, Candelazos Tromigales Siempre la miro reunidas Esta vieja botichosa Hablando de hasta de ella misma Esta vieja botichosa Yo la cogí pillada Esta vieja botichosa Tú escuchas, Candelazos Tromigales Tú escuchas, Candelazos Tromigales Candelazos Tromigales Como no tienen oficio, criticando pasan las horas Como no tienen oficio, criticando pasan las horas Así pasan todo el día, hablando de los vecinos Y no ha habido todavía, quien le dé su merecido Tú escuchas, Candelazos Tromigales Candelazos Tromigales